muy buenos días amigos y amigas hoy vamos a resolver este ejercicio que está saliendo en el facebook dice cuál de estas tazas se llena primero bueno recuerden que es con el licenciado rodolfo rodríguez alférez bueno vamos a empezar de una vez bueno entonces dice así cuál de estas tazas se llena primero entonces tenemos 1 2 3 4 5 6 y 7 tazas y acá hay un grifo y está cayendo agua te vamos a mirar cuál de esas tazas se va a llenar de primeras entonces vamos a hacerlo con un color azul aquí va cayendo la gota y aquí se va llenando acá vamos a representar que se está llenando este vaso si el vaso 1 pero acá observamos que cuando se está llenando hasta la mitad el agua ya empieza a pasar por acá y va a caer al vaso 3 te empieza a caer el agua acá observen que aquí para él para el paso del vaso 4 está cerrado entonces el agua sigue subiendo entonces ahí estamos haciendo la demostración o estamos mostrando que el agua aquí va subiendo y luego aquí va a pasar por medio este conducto y observamos que aquí está tapado quiere decir que no va a caer agua acá en el vaso 5 entonces aquí se nos va a llenar de agua todo este conducto entonces qué pasa que eso sigue llenándose se va a llenar y entonces observamos que el primer vaso que se llena es el número 3 bueno entonces la respuesta de este ejercicio dice cuál de estas tasas se llena primero entonces la que se llena primero es el número 3 entonces la tasa 3 es la que se llena de primeras y esta sería la respuesta entonces la respuesta 3 es la correcta bueno amigos y amigas los invito a que se suscriban a este canal educativo y darle me gusta a los vídeos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es rodolfo rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es rodolfo rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es rodolfo rodríguez y nos va a limРame es